¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Cuando todos creíamos que el puente más largo del mundo era el de Jiangsu, con sus más de 164 kilómetros de largo, todos estábamos equivocados. Porque el puente más largo es el del Benemerito de las Américas, como decimos en México, de nuestro queridísimo 20. Es decir, nuestro queridísimo... Bueno, de 20 ascendió a 500. Si se puede superar, banda. Hablamos de Benito Juárez. Sí, el puente al que no solía mandar Benito Juárez es el más largo de la historia. ¿Y qué crees? Ya se empalmó el puente de Benito Juárez con el puente de Benito Juárez. Así están las cosas, banda, a un fucking año de la pandemia. Te platico los detalles y lo irónico, curioso y dolorosamente caótico que ha sido este año. Muchísimas gracias por estar. Pues hoy, hace un año, tú le estabas diciendo a tu compa, sale, bro, nos vemos el martes. Disfruta el puente. O le dabas el último besito a tu chiqui baby o a tu chiqui baby. Bueno, chiqui baby es para hombre, para mujer. Para todes, ¿va? Le cual, inclusivo, qué curioso. Es decir, todos creíamos que nos íbamos simplemente pues a un puentecito rico, a un lunes que pues le ibas a pasar cachetona y el martes volvíamos a pesar de que un chino se había tragado un murciélago del otro lado del mundo y que por ahí andaba el virus, que por ahí andaba, que había llegado a México porque los ricos nos lo habían importado a los pobres o clase medianos. Hasta allí iba la información. Pues, tómala. Ahora, resulta que nos mandan de vacaciones ese mismo fin de semana y nos acaban de decir ¡Uy, qué creen! Que sí está peligroso el asunto. ¡Uy, qué creen! Que nos tenemos que aislar. ¡Uy, qué creen! Que esto se va a poner pero bien chido. Y lamentablemente no se puso chido, se puso bien pasado de verdura porque ahorita van más de 120 millones de infectados en el mundo y nos acercamos a los 3 millones de fallecimientos de decesos por esta fucking pandemia por el COVID-19 por este virus que la neta fue declarado hace un año de verdad una pandemia y la gente corrió y la gente se volvió loca y la gente empezó a comprar y comprar ¡No! No gel antibacterial no cubrebocas primero compramos papel de baño tener papel de baño era un lujo no entiendo ¿Para qué? Algunos dicen que porque nos andábamos por el susto Sí, en buen mexicano tú sabes cuál es la palabra y ponme en los comentarios por favor ¿Tú te andabas haciendo popó del susto o no te andabas haciendo popó del susto? Por favor platícame los detalles porque la neta hace un año empezó todo eso y sí no es gracioso y sí no es algo tan cómico es doloroso mucha gente ha perdido la vida mucha gente perdió el empleo mucha estabilidad económica psicológica emocional se ha perdido de un año acá es una tragedia lo que nos ha llevado esta pandemia claro también hemos aprendido un poquito a vivir con ella hemos aprendido lo importante del uso del cubrebocas del distanciamiento social de lavarte las manos de lavarte todo el tiempo de desinfectar algunas cosas aunque sí por el otro lado sabemos que el desinfectar un piso no sirve de nada o sea en áreas públicas pues limpia tu casa los escochinos que por otro lado está desinfectando la despensa aunque no sirve del todo pues de por sí tiene hongos bacterias o sea que sí sí puede si no representa un peligro para tus finanzas desinfectar y lo haces con cuidado es que porque luego andan ocupando otras sustancias que son más corrosivas o sea cuídate y no ayuda estrictamente pero está bien que lo haga yo sí soy pro de desinfectarlo todo porque pues de por sí estamos acostumbrados en casa a lavar todo no lo que de fuera bueno los alimentos es otro rollo pero no lo voy a meter ahorita en eso ¿vale? ahora si hemos aprendido si hemos mejorado nuestras prácticas como seres humanos como sociedad han mejorado pero a un año en países tercermundistas como México pues todavía tenemos incertidumbre tenemos dudas de cómo nos va a ir con la pandemia de cómo nos va a ir con las vacunas a mucha gente le atemoriza el que se estén dando los casos de Dinamarca de Noruega de Italia que la gente fallece que la trombosis ya te lo demostré es insignificante sí a la vacuna dile que sí a la vacuna así como le dijiste sí al chupacabras así como le dices a tu cremita reductora pero que te eches unos chetos mientras te hace efecto así como le dices sí a Herbalife al jabón fataché ese ejercicio es en vibrar y te ponen ahí cuadritos así como le dices sí a todo eso y sí al taquero con todo y sí a tu coca diario así dile que sí a la vacuna carajo dile que sí a la vacuna punto vacúnate tú y los tuyos vacúnense cuando sea posible punto no seamos incongruentes no lo hagamos mexicanos latinoamericanos todo el mundo la gente que me esté viendo porfa vacúnense atientan sea responsable cada uno de ustedes no salgas de tu casa si no tienes a qué salir ya sé que quieres vacacionar en Semana Santa ya lo sé no seas demasiado simio si puedes espérate tantito carnal si tú estás joven si tú estás sano si tú estás fuerte no es por ti ya se demostró que esto es un rollo social que es un rollo colectivo si puedes quedarte en casa quédate ya sé que tu sensibilidad que tus emociones que tus deseos de aventura carnal hay gente que por eso vive una verdadera odisea que es estar afuera de un hospital viendo si sobrevive o no un familiar tratemos neta si te es posible solo si te es posible de quedarte en casa tratemos de ser lo más responsables posible vale lo más que se pueda ojalá puedas porque llevamos un año de esto y no se ve claro para cuándo aquellos que de verdad estamos en un verdadero confinamiento no sé decirte si en seis meses no sé decirte si en un año yo creo que en un año más ya estaremos como que cantando victoria ante esta pandemia ojalá que antes ojalá que antes pero la situación no se ve nada fácil con todo y eso banda por favor cuídense mucho 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 y de verdad si es posible no salgan de casa no compres papel ya sabemos que no sirve de nada o sea si sirve para lo que sirve el papel pero bueno o sea no te protege del virus aunque esas son simplemente compras histéricas así de histeria social y compras compulsivas locas ¿no? pero bueno ahí está la cosa cuídense mucho banda compartan el video dime vas a salir no vas a salir en semana santa ¿qué crees que pasa en semana santa? ¿cómo ha sido este año para ti? para mí en lo emocional vamos bien en lo económico me maltrató bastantito pero pues como que empieza a caminar el asunto esa es mi situación ojalá que a ti te haya ido mucho mejor que a mí cuídense mucho banda los quiero sean felices bye